Bien amigos, vengan aquí al Parian. Los invitamos aquí a los elotes. Aquí con mi sobrino Brian, Teatlagetake, Jalisco. Que se vengan aquí porque hay muy buenos elotes. Este negocio se encuentra aquí frente al Parian. Como pueden ver, ahí está la comandancia también. La vacación o como sea. Entonces les comentaba que aquí hay elotes. Teciskite con mantequilla. Natural también con limón y chile. Cosa, mayonesa, limón y sal. Verduras. Guasanas. No hemos discutido todo. Ahí estamos viendo que hay guasanas también. Guasanas. Cierna. Y también huevo. Huevo, papa y chayote con mayonesa o crema. Tenemos los tostilotes. Aquí están los tostilotes. Duras como dijimos. Amarillitos. Bien dulces esos. Sí, estos son muy buenos. Bueno, pues aquí estamos. Que se arrime la gente. Que se arrime a comprar. Y cuando gusten aquí los esperamos. Buen servicio. Muy bueno todo el día. Aquí tenemos la mayonesa. Y aquí tenemos los precios. Por si quieren verlos. Ahí están. ¿Qué les parece? Andale pues sobrino. Pues invito a la gente que venga al negocio. Cuando vengan. Digan que vienen de parte de. De Francisco. De Maldonado. De Francisco. De Francisco Maldonado. Ya hacen los videos. Ya hacemos guasanas o después. Si. Como gusten. Buen servicio. Ya. Aquí estamos enfrente de la presidencia. Muy bien. Ya lo saben amigos. Alinos aquí. Esos elotes ricos. Sí. El gasolino. Sí. Aquí hay de todo. Bien bueno. Del día. Todo se acaba al diario. De floritas. O guasanas. Aquí no hay con que sobró. Y lo vamos por otro día. Y lo revuelve. No. Aquí todo se acaba. Todo el día. Todo el día. Bueno. Pues ya lo saben. Aquí estamos enfrente del Parian. Ahí está la comandancia aquí de Tlaquipaque. Allá es mercado. Entonces. Vengan aquí a los celotes y chayotes y todo amigos. Seguí separación. Hasta pronto amigos. Dios los bendiga a todos. Adiós. Adiós. Adiós.